Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo Por tu boca de manzana me dejo cortar los dos Vive el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Eres como a mí me gusta Para compartir mi lecho Delgadita de cintura Y abutadita del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué horas vida mía No más ahí me dices cuándo Vive el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Gracias.